Demo version, work in progress, Majin, The Rat, no sé qué, está guapísimo, ¿vale? Pintón, es como un Darkest Dungeon con Slade Spire, más o menos, impresionante, ¿estará en español? No, ¿eh? No, solo está en inglés, la demo, tío. Va, no importa, play, new game. Este juego tiene una pinta, estamos en Kik, por cierto, lo tienes en la descripción, pásate y déjate un like, de paso. Estilo cómic, ¿sabes? Pero el apartado artístico recuerda muchísimo a Darkest Dungeon, muchísimo. Tutorial básico, movimiento, A y D, ok, o el ratón, ok. Interacción, vale, me muevo. ¿Qué coño? Que tiene doblaje y todo. Entiendo que los juegos saldrán en español, al menos traducido. ¿Esto qué es? Cartas. Vale, este es mi mazo. Ya nos explicarán cómo funciona todo. Misión, hazte el desayuno. Enemigos, journal, ok. Esto aquí arriba no sé lo que será. Cocinar no sé qué, freírte unas salchichas o freírte unos huevos. Unos huevetes con blueberries, no pega nada, ¿no? Con cebolla. Añadir mostaza, añadir miel o añadir, ¿qué es esto? Rosemary, ¿cómo se traduce esto? Añadirle mostaza. Vaya desayuno de campeones. Esto te pone el estómago como un... ¿eh? Romero, eso. ¿Está abierto? ¿Qué te has levantado pronto? No sé qué, que sí, que yo me atrugo mucho, como yo. ¿No se han acomodado los gusanos? Te robo y lo pruebas, ¿eh? Con todo su morro. Está bueno, ¿no? ¿Cómo te sientes? Ay, perdón, he saltado la conversación y dejan de hablar. Vale, voy a saltar un poquito. El lore ya me enteraré cuando salga la versión completa. ¿Vale? Estás a punto de hacer una lección narrativa, no sé qué. El impacto de tus decisiones repercutirá, supongo, que en el combate y demás, ¿no? Refutar la acusación, no sé qué. Voy a darle esto. Se parece un poco así, la verdad. Solo están en ingleses. La demo. Has alcanzado una nueva carta de existencia, ¿cómo? A new existence card. Escoge una esencia, ¿qué? Ganas 20 de ira. Ya, ¿pero qué es la ira? Estabilidad. Gana 3 de estabilidad. Gana 3 de bloqueo por turno. Incrementa el daño en tu siguiente ataque. Ah, vale, si lo pones aquí abajo, soy imbécil. Gana 3 de bloqueo por turno. Me gusta esto, ¿eh? El mejor ataque con una buena defensa. ¿Esto qué es? Golpe de escudo. Transforma cada bloqueo en ira. Pierdes 12 vida, ganas 20 de enger. Shield bash. Vale, dos cartitas nuevas. Ok. Ve fuera. ¿Quieres salir? Sí. No, esta no es salir. Esta es la habitación de la muchacha esta. Mansión del sindicato. Ah, bueno, sí, que salgo por aquí. Vale. Uf, espero que no sea mucho texto antes de que empiece aquí la movidita, ¿eh? Vale, no sé qué me ha contado. Eh, el training doomy. Aquí se viene ya la pelea. ¿Puedo sprintar? Me gusta que los personajes hablen. Eso me mola. Le da bastante identidad. Es un kingdom, ¿te imaginas? Hay que ponerle defensas y tal. A ver. No sé qué me estás contando, me da igual. El apartado artístico es una maravilla, ¿eh? Poco se habla. Estoy haciendo caso a mí sola. La historia básicamente es puesta en inglés y nos sube un poquito. Está muy vivo todo, ¿eh? ¿Y estos troles? Qué feo, ¿no? Vale. Luchar fight deck. Vale, ¿cuántas cartas tengo que poner? Diez mínimas. Ah, ya está, ¿no? Las tengo todas dentro. Ok, continuar. Vale, aquí se viene lo bueno. La pelea. Haz clic en una carta para usarla. Empieza con el jab. Pero esto no me cuesta energía ni nada. Cuesta uno de estos. Coño, como te habla el mando. No tienes cartas, termina tu turno. Ok. Gana en defensa, gana en defensa. Tengo 100 de vida. 4 de vida ganas un momentum. Haz uno de daño por nivel. Haz 10 de daño. Creas un quick slash. Vale. Haz 10 de daño. Ah, mira, espérate. Que me los hago a todos, ya. Se ha quedado uno. Has ganado un status. Algunos son permanentes. Otros desaparecerán con el tiempo. Este es el momentum, ¿no? Vale. Vale, pero ¿cuánto maná tengo? Es lo que no entiendo. Ok. Ah, vale. Con una persona. Bien. Combate real. Ok. Aquí están los puntos de acción. Vale, es lo que yo quería saber. Has robado una carta que requiere esencia, pero no tienes suficiente. Esencia, ¿qué es esto de aquí arriba? Da la vuelta a la carta y úsala por el otro lado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Vale, esto me quita 2 de aquí. Y esto me da 5 de aquí. ¿Qué cojones es esto? Ganas 13 de bloqueo por nivel cada turno. Vale, supongo que termino turno. 25 de daño. Vale, calentada, ¿no? ¿Qué alto está de repente? Espérate un momento. Vale. Tienes 5 cartas en tu mano. Vale, cada turno robas 5 cartas, ¿no? Vale. ¿Y cómo sé yo qué es lo que va a ser? Es que es importante saber qué va a ser el enemigo, tío. En un juego de cartas es importante saber qué va a ser. Para yo poder jugar en consecuencia. Ganas inmunidad por un turno. Ganas 5 de bloqueo, ganas 1 de AP. Ganas 20 de bloqueo, descartas una carta aleatoria. Estudiar el enemigo. Vale, te meto con esto. ¿Una inmunidad? Ganas 5 de bloqueo, ganas 1 de AP. Ajá, un punto de acción. Vale, ¿y si le stuneo? Vale, está stuneado. No puede ser nada, está stuneado. Paso turno. Hace 7 de daño. Repítelo si el enemigo está stuneado. Uh. Vale, perdió el stun. Pero, repito, es importante saber qué va a ser el enemigo, tío. En esta clase de juegos. Te dice lo que hará. ¿Dónde lo dice? Atacar. Vale. Pero me refiero... Me gustaría saber cuánto daño me va a hacer. Como en el Slay. En el Slay te dice cuánto, para saber cuánto tengo que bloquear, ¿sabes? Transforma cada bloqueo en ira. Hago 10 de daño y creo un quick slash si atravieso el bloqueo del enemigo. Puede ser. Gano un momentum. No estás stuneado. Voy a ponerme la barrica. Bueno, tengo inmune, ¿no? Tengo inmune. Puedo pegar. Vale. Ya está. ¿Qué pasa, Arcanmo? Slash. Vale. Me ha quitado el inmune, ¿no? Pero me ha hecho daño igualmente. Attack offensive. ¿Qué significa eso? Voy a ganar 20 de bloqueo, yo creo. Y 7 de daño. Y puedo usar esto, ¿no? Que me da estabilidad. Ah, no. Requiere energía. Así es de daño y stunea. Gana 5 momentum. Este tío me va a reventar. Yo creo que está preparado para perder, sí. Al menos que puedas tunearle. No. Si utilizo la estabilidad otra vez. Gano 6 por turno, puede ser. 5 bloqueos, un punto de AP. Vale, meto un jab. 10 de daño. Ah, yo creo que si lo juego bien. 25, mamá. Vale. He ganado 6. Porque tenía 2 de eso. La barra del medio, no sé lo que es. Mira, stunea. Perfecto. Vale, puedo stunearle. Ganar un punto más de acción. Ganar 3 momentums. Vale, esto. Y una inmunidad. ¿Qué hace la inmunidad? No puedes recibir... Ah, vale. La inmunidad no puedes recibir estatus. Yo pensé que no podían hacerte daño. Vale, recupero turno. ¿Qué es esto? Ataque especial. Ganas 3 de estabilidad. 7 de daño. 20 de bloqueo. A ver. 37 de bloqueo, mamá. Igual puedo ganar, eh. Si lo hago bien. Recupera 25 de... No me jodas. Esto tiene que estar preparado para perder, eh. No puede ser. Si me meto momentums de estos... Tengo 43 de bloqueo. Voy a ponerme momentums. Que gano un montón de daño, parece. 10 de daño, gana 5 momentums. Vale, tengo 34 de bloqueo todavía. Puedo hacer jab. Dial más un damage por level. Vale, lo estoy reventando, eh. Vale, inmunidad por si acaso. 25 de bloqueo. 25 de bloqueo. Oye, como me pase esto. Voy a ponerme otro de esto. Gano un montón de bloqueo por turno. Me llevo esto. Y... Ya está. 10 de daño, gana momentum. Vale, puedo tunearlo otra vez. Stun. Más defensa. Me estoy hinchando. Mira, se está subiendo la barra entera. Vale, un segundito. Yo creo que se puede ganar si lo juego bien. Aún tengo 46 de bloqueo. Le puedo reventar, eh. ¿Estás tuneado? No. Reventado. Es que no sé qué es esto. ¿Vale? No sé muy bien qué es. Supongo que hacia la derecha es bueno y hacia la izquierda es malo. Vale, le he reventado a la putísima cara. Pues yo creo que si lo juegas mal puedes perder fácilmente, eh. Porque el tío te mete unas hostias. Has rotado a un enemigo. Elijo una opción. A ver, mejorar una carta neutral. Tomar una carta del enemigo. O sea, robar una carta del enemigo. Remover una carta negativa. A ver, robar una carta. Hostias, la carta de la poción. Atiende la asamblea. ¿Dónde estoy? Vale. Supongo que la asamblea es para la izquierda, ¿no? ¿Dónde coño es? ¿Tenemos mapa? Ni idea, ¿no? Aquí. Preparación, no sé qué. Mucho texto. Ok. Bueno, el texto no parece que agobie mucho, eh. ¿Estás bien? No sé qué. El chico estará bien. Vale, ¿dónde nos vamos? Ve a Sarera. Supongo que es por aquí. Maybe later. Maybe later. Aquí, hay que descansar. ¿Y si voy por la derecha? Hey, ¿tú quién eres? ¿Qué pasa? Nada. Daylight, no sé qué está diciendo. ¿Es por aquí? No, por aquí no es. ¿Tengo que volver a casa? Todos son edgys. Todos tienen pinta de... Sí, sí. De fuckboys, todos. Muy edgys. A ver. Eh, ¿tú qué haces en mi casa? Ajá. Deja el área sin... Vale, ya puedo irme. ¿Habrá algún tipo de progresión? Estir a la ley de Spire. Elegir el camino y tal. ¿Tú? 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 Vámonos. Gente, ¿se escucha al niño pegando gritos? ¿Cierro la ventana? O sea, ¿molesta? Si no, cierro la ventana, eh. Ve a leer un hunt. No sé qué es eso. Qué pesado, tío. Voy a cerrar la ventana. Uf, lo soporto, eh. Qué pesado. ¡Graya, qué coño! Qué niño más pesado, tío. Qué niño más pesado, tío. Joder, no para de pegar gritos ahí en la ventana. Cállate. Te aviento una maceta. Está en un tercer piso. Yo estoy en un bajo, ¿sabes? Z, Z, Z. Vale. Tengo que ir a la cabaña de Hernund. ¿Ese quién es? ¿Cómo que es el wrong way? Si no hay más caminos. Por aquí salí, ¿no? Ah, es aquí. ¿Quieres entrar? Sí. Combate, por favor. Yo quiero ver gameplay. ¿Esto qué es? Mucho lore, ¿no? La lista está literalmente en el medio de la mesa. La lista está en medio de la... Aquí. Ah, ¿que tengo que hacer la compra al viejo o qué? Aceptar. No sé que estoy aceptando, ¿vale? Estoy pasando del lore. Shopping list. ¿En serio? Devuelve el paquete al juez. Tú no serás el juez, ¿verdad? Ah, que soy un recadero. Ahora mismo. Sí, que sea tan narrativo o tan narrativo es un problema, ¿eh? ¿Volver aquí? Vale, aquí, supongo. Llamar, supongo. Es que estoy saltándolo todo porque si nos ponemos a leer no acabamos hoy, ¿eh? Entiendo que es un juego que tiene mucha narrativa. Parece que es el grueso del juego, la narrativa, la historia. Y luego el combate parece estar secundario. Tío, porque llevamos como 20 minutos y hemos hecho una batalla. Supongo que es el tutorial y demás. Pero se hace un poco pesado, ¿no? Ve al mercado. ¿Qué pasa, Abyss? No tenéis problemas, remores. Tranquilo. Hermano. Vale, mercado. Gracias. Joder, he tocado hablar con todo el mundo, tío. Me han robado algo, parece. Preguntar por las salchichas. Es que, ¿por qué? Darle los papeles. Devuélveme los papeles. Eh, recomendaciones. Yo qué sé. Sí, que es todo este texto. Ah, y le doy la recomendación otra vez. Ah. ¿Qué es todo este texto, tío? Ordena no sé qué para el banquete. Habla con... Duro esto, eh. Es que ya no sé qué está pasando. ¿Quieres algo? Aceptar. Es que no sé qué estoy haciendo, tío. El def es el tío del PC Game Conference. Repórtate a Ernum. Que me reporte el qué es. Tío, ¿por qué matas una gran idea con... No se callan, eh. Supongo que Ernum, ¿quién es este? No. ¿Ernum es este? Le va a sacar un... Eh... Ok. ¿Ahora qué? Vean al día de los cultistas. Tío. Tenía muchas esperanzas en cuanto vi el tráiler, eh. En cuanto vi el sistema de combate y el apartado artístico, dije... Buah, qué maravilla. Esto es un Slade Spire con Darkest Dungeon. Y... También te digo, igual es cosa mía, que no soy muy tolerante al texto. ¿Vale? No soy muy, muy tolerante. Pero llevamos 25 minutos y es que se me está haciendo muy cuesta arriba, eh. Y eso que estoy saltándolo todo. De haberlo leído todo, estaríamos una hora. Respeto la... La decisión del Death. Y respeto... Su propuesta. Y su trabajo y todo lo que tú quieras. Pero me siento decepcionado en ese aspecto. Yo esperaba un Slade Spire con Darkest Dungeon. Quería combates, combates, combates. Es culpa mía, supongo. Habrá gente a la que le encanta el rollo narrativo. Y no le importa leer y leer y leer. Pero se está haciendo muy pesado, eh. Es que el combate es secundario. Eh... Yo qué sé, tío. No quiero coger nada. Dame esto. Ganar meditación. Recuperas vida por cada carta subsiguiente que juegues. Expertise. Real nice. Encuentra a Cyrus en las criptas. Vale, igual es una mazmorra, eh. Y podemos explorar un poquito y combates y tal. Sí, quiero entrar aquí. Vale. Va adentro. Vale, a criptas. Esto huele a Dungeon. Posiblemente aquí avancemos, combates, avancemos, combates, avancemos, combates. ¿O no? Mamma mía. Deal with the bugs. O sea, tienen un problema con los insectos. Madre. Ok. Venga, el Garnus, tío. Un abrazote. Vale. Puede que aquí veamos un poquito ya de progresión. Lo que es el combate y lo que es la jugabilidad en sí. Esto me parece ya más Darkest Dungeon 1, eh. El empezar en una sala, avanzar a otra. Vale. Esto ya parece un poco más... Lo que estaba yo buscando. Combate. Ok. Esto es lo que yo estaba buscando. Lo que pasa es que para llegar aquí tengas que soportar una hora de texto es que es literalmente una hora. O sea, si yo me hubiese puesto a leer todo, era una hora. Te lo prometo, eh. Y creo que es demasiado. Yo creo que no importa que tú pongas un poco de narrativa, un poco de texto, un poco de diálogos. Es normal. Tienes que contar la historia. Tienes que explicarla. ¿Vale? Pero es que literalmente para llegar aquí, que es lo que yo estoy buscando, es el gameplay. Yo quiero ver la chicha del juego. Me pongas una hora de texto, vas a disuadir a muchos jugadores. A muchísimos, tío. Hay mucha gente que va a ser alterno F4. Fíjate, estamos viendo aquí el árbol de progresión, el mapa de la mazmorra, los combates, los diferentes tipos de enemigos con sus diferentes decks y tal. Entonces, aquí empieza la chicha del juego. Pero es que esto es una hora de gameplay. Una hora de texto. Es muy lento el inicio, pero bueno. A ver. Scar, ¿esto qué hacía? Esto hacía ganas de desbloqueo por cada carta sustituyente. Vale. Le meto un stun. Acá, o turno. Los combates parecen larguitos, ¿eh? Vale, estabilidad. Me va a meter un debufo, parece. Me quita los puntos de acción en uno. Vale, se va a poner armadura. Pero lo recupero, tonto. Gano inmunidad por un turno. Vale, esto lo voy a guardar. Esto lo voy a guardar para hacerle daño con lo otro. Cuando se ponga la armadura. Porque no pierdes las cartas al finalizar el turno, ¿ves? Las mantienes. Entonces. Puedes reservar las cartas para usarlas después. Va a meterme otro debufo, por lo cual yo tengo inmunidad, ¿no? Inmunidad. Y te rompo la armadura. Ah, no, mentira. Vale, eso es inmunidad. Ah, no, me lo como igual. Ah, ¿te puedo stunear? Va a atacarme. ¿Puede ser así? Y así. Me guardo el stun ahora. 25 de daño los enemigos. Pega una barbaridad. Lo bueno, que no pierdas armadura. ¿Qué va a hacer? Va a meterme otro debufo. Inmunidad. No para aquí. Treve puntos de acción. Quieres parar, pesado. Shield Bash. Transforma cada bloqueo. Uff. Transformar todo eso. Nada, ponerme estabilidad. Vamos a tener otro bloqueo. No puedo hacer nada, ¿no? 25 bloqueos. Eso sí, los combates parecen largos. Parecen bastante, bastante largos, ¿eh? Un momento, un gano daño, supongo. Un momento que es como fuerza. Básicamente. Vale, te meto un stun. Ganas Scars. Pierdes 5 de vida cada turno. Ganas 5 de Ender por cada carta que juegues. Vale, puedo hacer esto. Me pongo esta mierda. Vale. Te pones bloqueo. Te voy a reventar, ¿eh? Te meto un stun. Dios, el daño que empiezo a hacer ahora. Fue como 5, pero gano daño. 31 le he quitado. 8. Estás muerto ya, ¿no? 73 de bloqueo. Mamá. No puedo hacer nada. Puedo tunearle. Y... No, joder. No tengo ningún ataque, tío. Vale, inmunidad. Estabilidad. Esto aquí. Esto aquí. Dame un ataque, por favor. Que le mato ya. El siguiente ataque le pego una barbaridad. Esto. Bueno. ¿Puedo robar una carta o puedo mejorar una carta? A ver. Ha acertado un enemigo y puedo mejorar una carta. Puedo mejorar el jab, por ejemplo. De jab a hook. Aumenta 3 el daño. Vale, bien. 10 de bloqueo y ganas un tal. Ganar 5 momentums. 7 y ganar 2. Está muy buena esa, ¿eh? Slash. 12 de daño. Creas 2 quick slash. Si robes, bloqueo. ¿Stunear? Stunear y hace 10 de daño. De puta madre, dámela. ¿Ves? ¿Ves? Aquí ya me está gustando más el juego. Esto es lo que yo vine buscando. Qué guapo. Esto es lo que yo vine buscando. Ah, y acaba aquí. No. No te... No me creo esto. No me creo esto, tío. No me creo esto, tío. No... No... No me... No me lo creo, tío. O sea... Me ha encantado el aspecto artístico. Me ha encantado el sistema de combate. El Dungeon Crawler, o sea... El diseño de la mazmorra. Cómo te mueves. Los diferentes salas. Que seguramente haya eventos. Y haya altares donde curas. Mejoras cartas, etcétera, etcétera. Mola un montón. Seguramente haya hasta voces. Después al finalizar la mazmorra haya un boss o algo así. Pero que para poder ver todo eso. Me hayas metido literalmente 30 minutos del diálogos. Que está bien. Digo, la historia tienes que contarla. Pero creo que podías haberla contado de una forma más... Diseminada a lo largo del gameplay. No, de la demo. Diseminada, se dice. Supongo, ¿no? Poquito a poco. Es que literalmente lo he saltado todo. Si no lo salto, estamos una hora leyendo. Creo que es lo único malo que tiene el juego. Creo que debería replantearse un poco eso. Si esto es el early game del juego. Vas a hacer que muchos jugadores abandonen rapidísimo. Porque se van a sentir atraídos por el sistema de combate. Y el apartado artístico. Porque van a pensar lo que pensé yo. Esto es un Slade Spire con Darkest Dungeon. Qué locura. Quiero jugar a esto. Entonces, juego el tutorial. Digo, qué chulo. Pero luego me metes una hora de textos, tío. Distendida. Sí, más o menos, ¿no? Entonces, creo que deberían replantearse eso, eh. Pero por lo demás. Lo que es el gameplay. Me ha encantado. Vale. El diseño de mazmorra es una pasada. Y el aspecto artístico, así rollo también cómic. Un 10. Eso sí. Me he sentido un poquito engañado. La verdad. Me he sentido un poquito engañado. Un poquito. Un poquito. Un poco engañado. Un poquito. Un poco engañado. Gracias por ver el video.